Madre, me cago en las mil putas, ve ese malparío, una kill madre, una kill, el hijo de puta, una kill tiene madre, vealo, una kill madre, vea yo las kills que lleva, 19, 19, pero tenía que llegar el malparío este madre, con una kill madre, y vealo, teniendo un hijo de puta, botiquillo aquí a la par, vealo, aquí está, no se lo manda madre, ahorita va a llegar, le va a meter un francés, 205 putas, otro madre, una kill, y yo sigo con 19 kills, viendo este malparío, que manca so much, fucking shit man, vea. Madre, me cago en las mil putas, de ese malparío, una kill madre, una kill, el hijo de puta, una kill tiene madre, una kill madre, vealo, una kill madre, vealo, vas a ver, no sé qué lleva, y así no es, y yo le voy a meter, pero tenía que llegar el malparío de este madre, con una kill madre, y me va a meter un hijo de puta, botiquillo aquí a la par, vealo, aquí está, no se lo manda, no se lo manda, ahorita va a meter un francés, 205 putas, una, una, otra, madre, una kill, y yo sigo con 19 kill, y en este malparío, 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 una kill madre, una kill, el hijo de puta, una kill tiene madre, una kill madre, que llega yo a los que es que yo, 19, 19, pero tenía que llegar el malparío de este madre, con una kill madre, y me va a meter un hijo de puta, botiquillo aquí a la par, vealo, aquí está, y no se lo manda, ma, ahorita va a meter un francés, 205 putas, una, otra, más, otra, más, una kill, y yo sigo con 19 kill, viendo este malparío, mangaso, ma, ¡Shh! ¡Fuckin! ¡Shh! ¡Vean! ¡Madre, me cago en las mil putas! ¿Qué hace malpario? ¡Una chil, sabe! ¡Una chil! ¡El hijo de puta! ¡Una chil! ¡Viene, madre! ¡Una chil, madre! ¡Vean yo a los quiles que yo! ¡19! ¡19! ¡Pero tenía que llegar malpario a este, madre! ¡Con una chil, madre! ¡Y veanlo! ¡Teniendo un hijo de puta! ¡Una chil, madre! ¡Aquí está! ¡No se lo manda, madre! ¡Aquí está llegando a la mente de nuestra casa! ¡Ucientos hijueputas! ¡Una chil, madre! ¡Una chil, madre! ¡Y yo sigo por 19 chil, viéndose por país fantazo, madre! ¡Fuckin! ¡Vean! ¡Madre, me cago en las mil putas! ¿Qué hace malpario? ¡Una chil, madre! ¡Una chil! ¡El hijo de puta, una chil tiene, madre! ¡Una chil, madre! ¡Vean yo a los quiles que yo! ¡19! ¡19! ¡Pero tenía que llegar malpario a este, madre! ¡Con una chil, madre! ¡Y veanlo! ¡Teniendo un hijo de puta! ¡Una chil, madre! ¡Y veanlo! ¡Teniendo un hijo de puta! ¡Una chil, madre! ¡Y veanlo! ¡Una chil, madre! Una ilma les voy a sentir yo. No se mire. No se mire... me quiero tener que dejar una parida astigar, una ilma, y no me quiero tener una puta, lo puedo hacerlo para que aquí está. No, hermano. El caño de ella tiene un salvo, se le sentiste una puta, y lo hago a otro marino aquí. Y yo así, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!